buenas las tengan y si es así te gusta darle like suscríbete y activa la campanita para más vídeos hago directos en twitch tv barra diagonal y carlos gm link en la descripción o sea vamos a casi con un eco 1 1 2 2 3 3 nomás los bots y la bomba son diferentes y acá llevan al otro soldado s ya de la flechita eso sólo se parece mucho al del recién los que los dos eran de tres en tres en un nombre de todos lo bueno que ya no me está dando pantallas azules esta cosa por lo menos es una base me tiró 34 pantallas azules creo tienes a robar mi skin serena que sea una competencia voy a cambiar el punto a ver rojo ostras ni se ve nada rosa vamos a dejarlo amarillo aquí vigilando aquí enemigo detectado no hay nada colocando un sentinela recargando cayó ya necesito curación colocando granada de enjambre granada de enjambre fuera spike suelta en mí que tal spike cayó en nuestro porta spike mmm otra vez parásito un enemigo sigue en pie vamos a quedar aquí vamos a curar ahí es cuando están vamos a iniciar los que no quiero estar los escupeando listo no 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 me alcanza entonces vamos con la la metrallita está en serio yo voy a llevar la spy en serio recargando recargando detectado en estoy sanando colocando granada de enjambre granada de enjambre siguiente enemigo detectado en recargando último jugador en pie un enemigo sigue en pie no 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 Quedan 30 segundos El mundo ha levantado El mundo ha levantado El mundo ha levantado No lo había metido yo aquí Pero bueno creo que lo hice mal Nada Vale 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 Lo agarren que lo agarren ellos Bueno ya que Ah porque yo A ver A ver porque yo Regresaré Recargando Enemigo detectado Recargando Recargando Varios enemigos en la ¿Dónde es? ¿Fue allá que era pelear? ¿Hace que se iba a pelear allá? Yo no Quedan 30 segundos Bueno Intento Intento Era un poquito más atrás Pero bueno Un enemigo sigue en pie Una muerte colorida ¿Qué enemigo te ha chocado en vez? ¿Qué? ¿Listo? ¡Ostras! Que se acabe el temo 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 Necesito un trono ¡Ahí! Dale, vale Cambiamos Cambiamos ¡Ostras! ¡Male! Las esperaba ganar Ahí es No, no No, no No pan agarras No se acabe el temo 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 Tengo el spike. Tengo el spike. Vale, ya lo mataron. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, solo me quedan unas setenta y ocho granadas. No sé qué es que alcancen. Atravesando. Gracias. Tengo cuidado allí. Sí. Huerta abajo. Recargando. Gracias. Colocando granada de enjambre Granada de enjambre fuera ¡Ahí! ¡Soy nuestro porta spike! ¡Porta spike caído en A! ¡Nah! Bueno, lo intenté ¡Último jugador invierno! ¡Lol to la bala que le dio y no se murió! ¡Quedan 30 segundos! Ni como lo mataron, lo mataron a los dos, iban juntos me imagino ya No, mejor que... mejor que ahorre, que se escape Quedan 10 segundos Eh Tira la ulti, vete, 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 no, tira la ulti ¡No! Si, por ahí yo mejor Juntos, los haremos pagar por sus transgresiones Jueganme la, yo voy, ya ¡Hora de saltar! ¡Adelante! ¡Adelante! Madre mía, la cegadura. Un enemigo sigue en pie. Recargando. Viene atrás, viene atrás. Ah, bueno, lo mataron. Ah, bueno, lo mataron, vale, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, cambiamos un poquito, vamos para acá, vamos para acá. No, 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 no. La banda. Uy, que me explota, que me explota, que me explotaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el velo dimensionar aquí es débil nomás compro colocando un sentinela vale me lograron matar vale vale pues bueno voy a plantar el otro lugar y va a poner para ir a poner el muro para revivir a para revivir pero nada me logró matar el wey se puse el muro y me logró matar y va nooo que hizo viene por arriba no se escucha no se escucha es que escuché que nomás se brincó saltó y hasta ahí ya no escucharon pasos se fue despacio y dije ah ya no se escucha no se escucha que no le ha sentido de portajugando sale jugando al vergas ya no tendrían que matar no se escucha ya regresó otra vez el soba llego el francotirador? no no aquí como que no de hecho alguien lo lleva si que cholo están por medio ya mataron a dos ahora si no se sumaron no? ten cuidado aquí recargando que va a pasar? enemigo desechado vamos cuando ya tiraste eso así que listo 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 no 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 yo lo trae yo lo trae le tiran a esa chingada por si acaso vamos a poner todo por si acaso rompen el pilar tenemos que traer a alguien la bomba esa un enemigo sigo como lo mató aquí imagino que sin apuntar así nomas si podría ir demasiado rápido impecable no pues esto está haciendo una masacre última ronda antes del cambio está desconectado está desconectado está desconectado desconectado ah se voló con D se fue otra vez no 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 creo que de ellos ya nos mataron al otro si si nada entro 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 Uy, 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 uy A ver si no me ven What? Corrió Torreta abajo No es posible Enemigo detectador Bueno Ay, wey Enemigo detectador B Uhhh 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 Uy, jejeje Aaaaaaaaaa No lo maté Hubiera visto mate uno, nomás somos la pura cabecita Y pum, en la puena misma Cambiando de lados A la reina No, fue la otra, venían por arriba y nomás somos la cabecita Pum, y lo maté Oh por ahí busco el clip lo que dios bueno y hay dos por la izquierda yo voy por la derecha entonces yo moqueo en medio porque dependiendo vaya como sea el soporte voy a hacer boli vayamos colocando un centinela la escucha en el medio como el? si aquí está la reina y por abajo viene otro si por abajo por el candelo si trabajo recargando 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 mario ok un enemigo sigue en pie acción y apk una ermita una ermita una ermita ay la sheriff la sheriff la sheriff a ver que tiran no puede que no tiran nada no tiran nada pues no tengo no tengo apenas me alcanzo para un escudo de la mitad del escudo no el full de las rodaciones de las rodillas que me mandaron para acá de las rodillas por ejemplo se me mandaron para acá creo que van a ir por tu lado eh bueno sí sí escuche pasos de mi lado y están me van a hacer zoom no están yendo están viendo a mb a ver ahí o otra vez a la bestia madre mía como como pero yo voy para acá voy a aplicar la de ponerme acá arriba con un murito para que no pasen y subirme arriba y agarrándose no por la esquina desde arriba colocando un sentido acá mira necesito curación si pues yo no tengo tengo un enfriamiento de la curación a la bestia no no se venta ahí la reina que pasa que pasa ya sé no no vaya no vaya espérate en 30 segundos vayan a la base porque se se ve acá con esas voces a por acá atrás no está feca se verá que haré peca en el camino ahora quedan 10 segundos porque se ve en su lado mira cómo me maten es entrado ah bueno es de dónde quedó el sol va todo tirado pues quién sabe dijo ya chingas un avance a la ver a todos y por ciento por allá entrando a la site no 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 Gracias por ver el video.